Como si fuera ayer Hoy recuerdo aquel día El sol me iluminó Dos veces, qué alegría Brillo por su esplendor Y porque tú nacías De mi jardín El rosal más hermoso florecía Veniste a ser Parte fundamental de mi existencia Dentro de mí Yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien Cuando iniciaron tus primeros pasos Cómo olvidar Las noches que te arrullaba en mis brazos Sigue siendo mi niña La que ahora está fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida vez de otro color Sigue siendo mi niña Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos tus quince años Dios te colme de dicha y amor Mi niña Hoy llegas a esta etapa intermedia de tu vida Donde transformas tu manera de pensar Tu figura Y empiezas a volar por ti misma Aunque pase el tiempo Y formes tu nido Y tengas tus hijos Para mí Seguirás siendo Mi niña Sigue siendo mi niña La que ahora está fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida vez de otro color Sigue siendo mi niña Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos tus quince años Dios te colme de dicha y amor Música 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 Como si fuera ayer Hoy recuerdo aquel día El sol me iluminó Dos veces Qué alegría Música Trillo por su esplendor Música Y porque tú nacías Música Música De mi jardín Que el rosal más hermoso florecía Música Veniste a ser Parte fundamental de mi existencia Dentro de mí Yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien Cuando iniciaron tus primeros pasos Cómo olvidar Las noches que te arrullaba en mis brazos Sigue siendo mi niña La que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida ves de otro color Sigue siendo mi niña Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos tus quince años Dios te colme de dicha y amor Mi niña Hoy llegas a esta etapa intermedia de tu vida Donde transformas tu manera de pensar Tu figura Y empiezas a volar por ti misma Aunque pase el tiempo Y formes tu nido Y tengas tus hijos Para mí Seguirás siendo Mi niña Sigue siendo mi niña La que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida ves de otro color Y la vida ves de otro color Sigue siendo mi niña Mira cómo han pasado los años ¡Nos vemos niña! Mira cómo han pasado los äsul tane Para mí Mira decision Gracias.